La verdad que la inflación que nos pasaron este número fue tremenda y si bien es cierto las proyecciones según el gobierno nacional dice que el próximo mes va a ser menor, nosotros no creemos tanto en eso, vamos a ver qué pasa, pero es algo que vamos a plantearle al gobernador la semana que viene, si bien es cierto tenemos un diálogo abierto a través del Ministerio de Trabajo, pero lo vamos a hacer porque queremos tener un poco de garantías, esto de cada dos meses ajustar de acuerdo a la inflación es como que seguimos perdiendo, vamos cuatro meses atrás y no llegamos de ninguna manera, entonces ver si el gobierno nos da un poco de estabilidad, nos pone un porcentaje fijo y por lo menos sabemos a qué atenernos. El gremio de ustedes a nivel nacional ha conseguido un 10% en el día de ayer. Sí, la paritaria se adelantó, recordemos que a nivel nacional va de marzo a marzo, abril a abril, o sea es distinta la manera de la negociación paritaria ya, pero se ha conseguido adelantarla, cosa que no pasaba, y se ha conseguido un 10% más y se ha llegado a un 64% que va de marzo a marzo. Nosotros tenemos un 56% de enero a diciembre del año pasado y ahora ya estamos transcurriendo este año, pero bueno, este cálculo que hemos hecho con el gobierno para ver cómo se daban los aumentos estos primeros meses nos está dejando bien en el aire. ¿Se puede decir que se han adelantado a cerrar la paritaria? Lo que pasa es que teníamos un apuro en recibir algo de plata, los trabajadores necesitamos la plata en el bolsillo ya, no necesitamos esperar hasta mayo para ver cuánto es el porcentaje y cobrar en julio, lo que necesitamos es la plata ya y era lo que se necesitaba, lo hicimos en el momento de que lo queríamos en el momento, pero ahora los números cambian, la situación cambia, el país no nos da garantía, la provincia menos y bueno, habrá que plantearlo. ¿Conviene este sistema de revisión bimestral? ¿Qué van a hacer con ello? No, no, creemos que no conviene, no conviene porque vamos siempre dos meses atrás, imagínate que recién con el sueldo de mayo vamos a cobrar la inflación de marzo y abril, o sea, vamos para atrás, pero bueno, veremos qué plantea el gobierno, nosotros lo vamos a llevar porque es lo que la gente pide y vamos a ver qué sale.